¡Luzia! 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 Luego de las rueditas, se agachó, no se apagó. No, Luz no puso una cara de rabia, ¿por qué no tenía rabia las rueditas? Todos los delitos tenían una cara de nerviosos, de tan nerviosos que se empezaron a comer todos los alfajorcitos que había en la mesa. ¡Luzia! ¡Luzia! ¡Suscríbete al canal!